¿Puedo? 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 ¿Bien o qué? ¿Bien o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me voy. Ya me voy. Ya me veo con mi señora, ¿o sea? Ya me veo con mi señora. Si ayer es parte de la... No, 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 no. El sabe, el sabe. Mi más grande amor junto al Club América. Ya me voy. Vamonos. Vamonos, brad. ...me voy a meter a la lucha eso. Yo voy a meter a la lucha eso, yo puedo salir brad. Si. Ojalá. Ya puedo salir mejor. ¿Ya? ¿Si? Ya, gracias. ¡Vamos! Bien. Una. 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 Una wey. Una. Fuah. Una. Una. Un estrado eh. Vamos y pasamos de este lado. Buena mano. Buena. Buena. ¿Qué pasa? Buena. Buena. Buena Cota. Buena. 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 Es una sola línea el cuerpo. Buena Rodri. Buena mano Rodri. Buena. Buena. Es una sola línea Rodri. Buena Rodri. Buena. Buena Cota. Buena Cota. Buena mano. Buena Cota. 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 Buena puta Buena mano Buena, buena, buena Buena señor Buena Miguel Buena, ahí está uno Buena, bueno ahí está uno Está limpio Ahí está Ahí tiene el peso de velocidad Up Buena, buena Buena tirada Up Dale Dale Pablo Tres esforos ahí rápido Buena, buena Pablo, sigue trabajando Ahí está Buena mano Me llevo y me voy La mano Me llevo y me voy No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Para mi Gracias, gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!